A ese bloque de allá, a ese bloque, todo va a ser de nosotros. Vamos a trabajar. Leño, tú vas a... You make me feel so good. Oye, ya, hoy tú la vas a... Que tiene el amor, estaba todo mansuadito. Pero quítale todo, quítale todo. Maquero, ¿qué pasó? Yo soy tu amigo. En el negocio no hay amigo. El negro no tengo un partido de él. Mi hermano, esto es negocio. Esto no tiene que ver ni con sangre ni con nada. Oye, que lo que hay, yo no quiero que tú me dejes ningún guaremata ahí por ahí. Vamos a bregarlo. ¿Qué es fe? Y ahora, yo soy el ser. Y ahora, yo soy el ser. Y ahora, yo soy el ser. ¡Suscríbete al canal!